Bueno gente, bienvenidos un día más a otro capítulo de Elden Ring Vamos a continuar con la creación de la guía Ahora vamos a hacer el World Truck, vamos a jugar directamente Voy a farmear un poco, voy a subir un poco el nivel del personaje Porque nos vamos a enfrentar ya a algunos mini-voces No voy a ir todavía por los voces principales, no es mi estilo Yo utilizo... yo soy un fiel seguidor de Sun Tzu Y nunca emprendo batallas a las que no estoy seguro que voy a ganar Entonces, yo no me enfrento lleno, o sea, yo me enfrento siempre vacío contra lleno Yo elegiré el momento en el que me enfrentaré al enemigo Siempre y cuando tenga todas las garantías de victoria ¿Ok? Así que vamos primero a mejorar nuestro personaje Vamos a farmear y vamos a conseguir unos cuantos objetos necesarios todavía Como son las invocaciones de almas Como son algunos NPJs que andan por aquí repartidos Y vamos a ir obteniendo, pues eso, los objetos importantes para la guía Para seguir creando la guía Y no que sea solamente un esto yo juego y vosotros me veis jugar ¿No? Que tenga una finalidad Entonces, vamos a continuar, vamos a farmear un poquito el campamento este Vamos a conseguir el mapa de la zona Que está por aquí cerca Y vamos a conseguir dinero suficiente para comprar los manuales de creación Que nos interesa sobre todo el tema de las flechas Y el tema de material de supervivencia Así que vamos a empezar con este campamento Como ya os dije en el capítulo anterior La guía va a estar compuesta de momentos De los momentos justos Por eso, cuando veáis la guía Es muy probable que veáis cortes en la edición Que veáis saltos, que no veáis una continuidad Si queréis ver continuidad Tendréis que venir al Waltru Que es lo que voy a dejar subido en Twitch Y en YouTube vamos a subir la guía Lo que son los mejores momentos O los momentos más divertidos O lo importante para que vosotros Podéis platinear el juego Y conozcáis los personajes Conozcáis el lore, etc, etc Todo lo que sea relleno, Waltru Y contas varias Las conversaciones nuestras Sobre el mundo Midtown Sobre el tema del Red Pill Sobre el tema militar Que es mi especialidad Que es lo mío principalmente Sobre el tema de los contratistas militares privados Todo lo que tenga que ver con hate Todo eso lo iremos hablando A lo largo del Waltru Si sale alguna conversación interesante Subiré ese clip también Pero vamos a alejarnos Porque estamos en la hoguera Si sale algo interesante Subiré ese clip también Por separado a YouTube Así que Pero si queréis ver todas las partidas Pues ya sabéis Que tenéis que estar suscritos aquí Al canal de Twitch Seguirme por lo menos en En Instagram O meteros directamente Al grupo de Telegram Que ahí voy a anunciar Cuando estoy subiendo las partidas ¿Ok? De esto normal ¿Vale? Pues nada Vamos a empezar Ya que ya llevamos mucho lío Y vamos a empezar Pues eso Con nuestra técnica rata Por supuesto No nos vamos a enfrentar A nadie de frente Por cierto Es cambia mucho Tenemos que ir a la capilla de Ellen Tenemos que ir Aquí Nuevamente ¿Dónde es? No recuerdo La arboleda No La iglesia de Ellen Porque aquí tenemos que encontrarnos Con un NPJ Entonces Tendremos que volver Pero este NPJ Bueno No sé por qué se me ha hecho oscuro ¿Ves? Cuando se me ha hecho oscuro Queda muy morada la amputación Este NPJ Solo viene por la noche Entonces Eso es lo importante De saber controlar El tema Noche-día Pero Mientras tanto Había una mecánica Que estuve mirando Hay una mecánica Con las espadas Con las cimitarras Y tal Que es con el R2 Y el giro Que está muy chula Ah por cierto No llevo el casco puesto Voy aquí a A lo valiente Ahora sí Mira Ese escudo Yo no lo puedo llevar Vamos Ni de coña Lo asumo Y lo Vamos a poner Vamos a poner Nuestro casco Que Somos muy valientes Nosotros Para seguir vivos ¿Vale? El escudo este Me lo podré poner No Que va Fuerza 16 Y Se me iría Muy para arriba Se me iría Para arriba A ver Vamos a intentar Atraer la atención De aquel tonto De allí Ok Vamos a intentar Atraer su atención Bueno Y ya más ha traído Su atención Que es lo que a mí Me interesaba ¿Vale? Y Ni me despeiné Chaval Esto es lo que a mí Me interesaba Atraer un poquito Su atención ¿Vale? Que no le estoy haciendo Espectacular Y tal No le estoy haciendo Parry No le estoy haciendo Nada Porque todavía Me tengo que acostumbrar Un poquito Al 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 teclado Al teclado He dicho Madre mía Esto es lo que tiene Trabajar toda la noche Colega Estás Empanadísimo Al que me preocupa Es el tontito La chivata Del Del Clarinete Esa es la que La que me preocupa Ahora mismo No vamos a hacer Demasiado ruido ¿Vale? Vale Aquí hay otro Pero me preocupa Que no haya nadie Metido aquí en la tienda Haciendo el El Gilipollas ¿Sabes? Que hijos de puta Son que le dejan Mensajes Toma Un supositorio De acero Guantelete De soldado De color de madre Estos Farmean Todo su equipación Completa El casco Tal Aquí no hay nada Vamos a bajar un poco El micro Porque Por cierto Ya sabéis Que las nuevas mecánicas Que han puesto Es que Si matamos A todos los De un A todos los miembros De una unidad De un grupo Como este Por ejemplo Que pone la gente Aquí Cofre de cero Más adelante Si vale Muy bien Si necesita derrotar De uno en uno Más adelante Ya Eso ya Uff Son unos genios Unos fucking genios Toda esta gente Vale Pi-pi-pi-pi Pi-pi-pi Pi-pi-pi Me quiero quitar Ah Este va a estar Con chucho ¿No? Muy bien Vas con chucho Vale Perfecto Venga Háblale a tu colega Pregúntale Que tal la guardia Todo lo que tú quieras Hay un cabrón Por allí Que va a garrotazos Hay que ser muy ruin Para jugar Con el garrote En este juego Hola amigo Hola amigo Hoy un ninja Hoy un ninja Vale Esto es lo que me hace Mucha gracia De estos juegos Los tíos ni se Ni se cojcan Colega Es que ni se cojcan Hoy un Ninja Hostia En que película Era Vale Había una película En que Iban matando A los sentinelas Uno a uno Vale El caballero ese Y el tío Se quedaba solo Ah si En la que Hablamos hace unos días De esa La de Jerry Lewis La de donde está el frente Le quieren hacer Una emboscada A Hitler Y está Hitler Hablando con sus generales Y entonces Están todos Puestos así En línea Y Hitler va De una punta A la otra De la fila De los generales Y la idea era Ir abriendo Trampillas Que habían debajo De ellos Para secuestrarlo Porque la idea No era matar a Hitler Sino sustituirlo Entonces Van cayendo Los generales Se van equivocando Y van Cogiendo los generales Madre mía Las texturas Madre mía Uff Tienen que hacer algo Bueno Joder Desde el Dark Souls Esto es una pasada De Bueno Dark Souls No desde el Demon's Souls Vale Aquí tiene que caer Y este tiene que caer Pero no me gusta El oficial ese Que va con el escudo Por cierto Ese casco Se puede farmear Aquí lleva el oficial Pues van cayendo Los generales Y cada vez que pasaba Hitler Faltaba uno Cada vez había Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Y el tío no se costaba Es un peliculón Es el de donde está el frente Que a A Hitler Lo rechazan O sea A Jerry Lewis Lo rechazan No lo dejan participar En las fuerzas armadas Para ir a pelear En la segunda guerra mundial Y él dice Ah que no me dejáis Unirme al ejército Pues como yo soy millonario Monto mi propio ejército Y a tomar por culo Y contrata pues eso A Sammy Davis Jr Eh Oye esto Aquí hay algo Normalmente suelen ¿Ves? Este es el típico sitio En que los de SunFrostware No me deja pasar A través de una tela Semi-traslucida Los de SunFrostware Eh Siempre te esconden Cositas Y tal Yo creo que Con un par más Que matemos Ya tengo para subir Por lo menos Un nivel Eh Quiero subir Sobre todo El Mira Estas calaveras Que van apareciendo Por aquí ¿La he pateado? No la he pateado No quería patearla Son Pequeñas runas Ah por cierto Aquí había un cofre Creo recordarlo No estaba aquí el cofre A abrir Ya que estamos Vamos a abrirlo A ver si hay algo Recoger objeto Tarda Espadón de juramentado Vale Esto Creo que es muy pesado Y no me interesa Para lo que yo hago Para el Para las características De mi personaje El espadón juramentado No me interesa Pero lo tenemos Aquí ¿Vale? En el carro Pide un estado De fuerza A mi no Todavía yo No voy a ir a fuerza Voy a ir sobre todo A destreza Para arco Y espadas curvas Que son las que a mi Me gusta jugar Con ese Con ese Formato Y el Que quiera el espado Por cierto Vamos a ver Porque el lore De este juego Está en el En los objetos ¿Vale? Ahí está el lore Vale Miramos A ver Vale Tiene buenas Estadísticas Información Esta A ver Cómo era Para mirar Hay como era Para Había una manera De saber El contenido Del juego O sea El De esta simple Tipo de objeto Para seleccionar Aquí Joder Parezco Parezco lo que soy La recta Bien elaborada Que luce un diseño Ilustre La empuñadura De los habituales Ejercitos Del señor Aunque Negresía Y deteriorada Por los ejércitos Parece que se ha mantenido En buen estado A pesar de lo mucho Que hace Que hace Que enloquecieron Los soldados ¿Vale? Lo están diciendo Vale Apisotón Y tajo vertical No Retroceder Tarda Prefiero Seguir Utilizando Los shigatana ¿Vale? No sé Por qué Me da Más Vale Había Otro guardia Por aquí Joder Tío Qué pedazo De susto Que me has dado Vale Hola Amigo Esto también se recolecta Por supuesto Hola Amigo Qué hace Va a morir O que hace Lo bueno De atacarlos De noche Es principalmente Qué Sacaste La pistola Pero no Disparaste Lo bueno De atacarlos De noche Es que van Con la antorcha Entonces Como llevan Las antorchas Se les ve Mucho mejor Vale Habla Con tu novia Vamos Por aquí Vamos Por allá Porque te pones De pie Cuando pasas Un objeto No me mires Que me pones nervioso Venga Esto es para hacer Bombas incendiales Las mariposas Estas Va para allá Y Tú Tienes que morir Tienes que morir De la misma forma Que va a morir Es Por necesidad Del guión Chicos No No Es nada personal Es todo Necesidad Del guión Vamos Allí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Tienes que haber Trofeo Sí o sí De A ver, la gente está muy tonta, tío Dejando mensajes en todas partes Hostia Sois muy nuevos con el tema de los mensajitos Sois muy pesados El Mayal Vale Vale, el Mayal Vamos a marcar el mapa Para que se vea dónde es Es aquí, en las ruinas de la puerta No hay pega con eso Esto lo habrá encontrado todo el mundo Y a ver Que es el Mayal Esto se llama también Luz del Alba Lo que pasa es que la luz del Alba No era con cadena Esto es, ves, también es Ah, destreza 18 Es para no reventarte Y produce hemorragias Vale Esto es para no reventarte la cara A ti mismo Destreza 15 Fuerza 11 Hace menos, bueno Hace Físico 109, 143 115 Hace más hemorragia El Mayal Pero necesitas más destreza Para no partirte la Los dientes ¿Sabes? Al usarlo Obvio Todo el que haya jugado Con una cadena Sabes lo fácil que es Volarte la boca Vale Tenemos A uno ahí Y a otro allí Ok Ok Plutón Y a otro ahí Señores Esto es Jugar de la forma Más ruin Que se puede ¿Vale? Así De a poquito ¡Ay su puta madre! Venga hombre Vamos a alejarnos Antes lo digo A ver ¿Qué cojones pita aquí El conde Drácula? Mira No, no, no Pero no Venga 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 Que te has apuntado tú Muy rápido He bebido por la tontería He bebido otro cáliz Y no quería hacerlo A ver Tú ¿Qué te estaba yo contando? No, no me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Que haya fallado Tan absurdamente Emorras No me lo puedo creer Que haya fallado tan absurdamente O sea Se ha ido todo a la mierda En un segundo Se ha descontrolado todo En un segundo Que puto asco Vamos a terminar con el campamento Para recuperar viales ¿Por qué? No me quedan Viales de salud O sea En un puto segundo Tío En un puto segundo Se ha ido toda la mierda En un puto segundo Ahora que anda el perro solo Y encima bebí Lo que no tenía que beber Todo mal Todo mal Todo mal Y un segundo Un segundo Y se descontroló todo Ahora no puedo fallar Ni una Tío A ver Y ese ¿Por qué se gira? Tío Ya me encontré Con el soldado Perspicaz Del campamento Pues tío Te toca morir Si no era aquí Era allí No sé por qué Me lo desmarcó I don't I not Have Fucking idea De por qué Me lo desmarcó Pero vamos Hola perrito Estás durmiendo Perrito Ahora sí que duermes Perrito Oh Hostia Este no lo había visto Que yo Ah Que este no es el perrito Va Que me ha atado Al hermano del otro Vale 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 ¿Qué me está indicando? ¿Que puedo subir ya de nivel? No No Amigos No 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 A ver Batman Man Man Que pesados Mira Al final me matan Me matan Me matan Los Vale No pasa nada No pasa nada Y lo Finiquitamos Y lo finiquitamos Y lo finiquitamos Y lo finiquitamos Para que deje de joder Ahí hay otro Hace un recorrido Hace un recorrido largo Hace un recorrido largo Hace un recorrido largo Todo el mundo haciendo Todo el mundo haciendo la misma mierda Colega Todo el mundo haciendo el rata Venga amigo El del cornet Mira esta es la chivata Esta es la chivata Pues te vas a chivar de tu puta madre Cerdo Me dará tiempo de cargarme esto también Pues sí Toma Y se lo cuentas a tu papá Es cubido Tenía que decirlo Anda que el de la antorcha De enfrente También está Aquí La guardia esta Está bien espabilada Entonces están aquí Entonces están ganando aquí El jornal Pero Ah mira Aquí hay un objeto Pobrecito Este murió esperando El relevo Fragmento de ruina Este sí que está en la ruina A ver si pudiéramos mejorar el arma también Pero es para eso Tenemos que ir a otro sitio A conseguir las Los fragmentos de mejora Vamos a cargarnos a todos los periféricos Antes de enfrentarnos con el grandote Vamos a ir a por los periféricos Necesito Ya el escudo de De recuperación de vida Poco a poco A ver No la quiero cagar Porque esto de Elusión ¿Por qué dicen elusión? Sueltan poca basura Los niños Están Están agarradetes Están agarradetes Hoy Hoy no quieren soltar Mierda Venga sí Mira otro como yo Emorash Vamos tío No te dio tiempo Ni de saber Por dónde te venían Te han dado tantos Que te has tenido Que llevar un tupper Te has llevado Un tupper De hostias Pa' casa Porque te han sobrado Te han sobrado Nagi Matazo Chaval Te has llevado Hasta pa' tu papá Pa' que repartas Con la familia Te has llevado Nagi Gatazos Luego vas a estar soñando Vas a estar soñando Con las bofetas Que te he metido Bueno Ahora me queda Un perro O sea un centinela Con perro Un perro Suelto Este ha soltado Algo Y mariposa en llamas Muy bien ¿Se ha hecho de día O qué pasa ahora? Tío Hay que ser Muy capullo Para venirte a poner Un mensaje Aquí Colega El aburrimiento De la peña Es ya Magistral Tío O sea La peña Ya se aburre De más ¿Vale? Observa ruinas Eres muy bueno Chico Te lo voy a valorar Te lo voy a valorar Porque eres gilipollas Y pobrecito Necesitas atenciones A ver Este está con el perro Pero está de espaldas Muy bien Muy bien Y este no para De ir y venir Muy bien Pues nos vamos a liar Con aquel primero Pero es que está el perro De este Vamos a hacer Lo que habíamos pensado Hacer primero Que era Llamar la atención Del pavo Antes de que vuelvan a aparecer Los Los vampiros Estos de mierda Chicos Te ha tocado Vamos para allá Por si me crujen El cacas No estar lejos De la hoguera Como buena Hay que ser Previsora Esto de aquí De andar En serio Tío Tío Te lo has ganado Te has ganado Tu muerte Lo tenía Venga Si Te has ganado Tu muerte Madre mía Chicos Madre mía Open war Open war Esto es lo que tiene El open war Mira Pum Esto es lo que tiene El open war Chicos Nada Así funciona el mundo Así funciona el mundo Y lo podremos Volver a hacer Nuevamente Ok Fijaros Vamos a Uy Y esta calaverita Tan bonita Tan A ver Bueno Open mind Vamos a traer Al pavo Bueno Vamos a traer Al perro Pues se murió El perro Se murió El perro De una pechuga Ay señor Pues nada Vamos a matarle El perro Al otro Para un perro Que maté Que me llame Mata perro Ahora si fuera Un gato Ni tocarlo A los gatos Ni tocarlo Aquí todos Como si fuéramos Egipcios Los gatos Son sagrados Perro Chucho 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 Ya no hay Chucho 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 A ver Chaval Es que Esto es lo que me joda De estos juegos Tío O sea Acabamos Acabamos De matarle Al perro Y el tío A su puta bola Chucho Haberle puesto Por lo menos Unos minutitos De Búsqueda De algo De estado De alerta Vale que no has visto Quien te ha matado Al perro Pero al perro Muerto Lo estás viendo No me jodas O sea A mi No me jodas Que no has visto Que te han matado Al perro O sea Lo tenías al lado Compañero Iba contigo No te estoy diciendo Que montes Un funeral A los marines Con los animales Bueno Leandro No no O sea Pasó del perro A unos niveles Eh No A unos niveles Leyendiosos Eh No amigo No Tú ya me jodiste Antes Ay Ay Que tonto Soy En serio ¿Vas a jugar así Tío? No A ver Ah Porque no le puedo Romper la guardia Colega Ah No le puedo No me deja Que le rompe La guardia Bueno pues Hostias Como panes De toda la vida De Dios Y nos dejamos De florituras Y Y Pijotadas No pasa nada Vamos a guardar El estup Que nos queda Que nos quedan Dos estup Y nada Necesito mejorar Lo de los estup Pero ya Eh Me queda Me queda Me queda El grande Y no sé Si algún otro Guardia Si hay un Guardia más Que está Mirando para acá Lo que no me gusta Es que Pierda La La postura De De sigilo Al realizar El ataque Hombre A ver Obvio Pero Deberías Mantenerla Un poco Creo que me queda Un tonto Mirando para acá Y luego ya está El El tonto Maximus Y por cierto Aquí en las ruinas Hay algo ahí abajo ¿Vale? Tenemos un Una gruta Ahí ¿Veis? Aquí tenemos Algo Me cruzo La cera En tu puta Cara Porque quiero ver Si no me he dejado Al otro tonto Que está mirando Para acá Creo que había Un tonto Por aquí Un tonto Por allá Un tonto Por aquí Un tonto Por allá Yo creo Que me los cargué Vale No me quedan Tontos Por aquí Ni tontos Por allá Vale Pues venga Vamos a darle Pal pelo Al caballero Este Vale El mapa Un tonto Por aquí Un tonto Por allá Lo vamos Lo vamos a Ratear Sé que de un golpe No te voy a matar Pero lo voy a intentar Porque quiero Tu casco cabrón Muy bien Haz alguna tontería más Venga Haz alguna tontería más Que pocas Pocas Has hecho Los golpecitos Los golpecitos Esos de escudo Mira tío Los golpecitos Esos de escudo Te joden un montón Esto es lo que yo quería Un golpe por aquí Un golpe por allá Me devuelven Los estus Te vas a cagar Vale Ahora sí ya Venga Ahora sí Vamos a limpiar Vamos a farmear Vamos a recoger Venga Modo Modo solo en casa Activado Venga No nos vamos a dejar nada Vamos a mirar Cuántos Cuántos Ah bueno Puedo subir hasta de nivel Creo Venga Vamos a limpiarlo todo Vale 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 Los perricos No me dan Podrían dar algo Tío Creo que Los perros Daban hígados De En el Gozo Tsushima Adquirir materiales Esto sí Vale Venga Modo No voy a dejar nada Para los rusos Aquí Política de tierra quemada No nos dejamos nada atrás Vale 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 Ok Miramos el mapa Se ha encontrado un mapa Necrolimbo oeste Vale Esto es lo que tenemos que explorar Y Vamos a bajar a las ruinas de abajo Intento correr Como en el Dutti Apretando el champiñón Y no puedo Dos hostias por aquí Dos hostias por allá Adquirir materiales Adquirir materiales Las maripositas Estas que aparecen en Todos los sitios Donde hayan Fogatas Fuegos Incendios Tal Tenéis a las maripositas Estoy con lo del sal Tío Tengo los Los dedos Configurados Para Para otras cosas Vale Vámonos para abajo Leer mensaje Cofre tesoro Más adelante Ya lo sé Que hay un cofre Por aquí O sea Tiene que haber un cofre Por aquí Abrimos la puerta Miramos que no hayan trampas No hay trampas Y Que pasa No me dejas abrirlo Si no estoy de pie ¿No? Se usan las escenas de guerra Para personalizar Nuevas habilidades De tus armas En los lugares de gracia Solo puedes tener Una habilidad Si eliminan todas las habilidades De dichas armas Que tuvieran anteriormente Y podremos determinar La habilidad Que habilidad puede tener Algunas armas especiales Tienen habilidades fijas Y no pueden adquirir Nuevas Muy bien Con un cuchillo afilar Podrás usar cenizas de guerra Para conferir Al final Estos armas En los lugares de gracia Para alterar Vale Aunque le podemos dar A las armas Efectos especiales Cuidado con trampa No hay trampa Pendejo No hay trampa Vale Vámonos de aquí Tenemos que ir A la iglesia De él Vale No sé si podré Subir de nivel Antes de Largarme Porque quiero Darle dos Bofetadas A los Murciélagos Estos que habían Por aquí A los vampiros Estos Que me jodieron La partida Y quiero Meterles Un poquito De miedo En el cuerpo Vamos a ver Si puedo Subir de nivel Ya que hemos Farmeado A esto Ya que no Lo hemos ganado Estoy acostumbrado Que la X Sea el botón De la acción Allí están Los arqueros Y vamos A visitar Subir de nivel Pueden